¡Libertad! ¡Libertad! Una inédita y masiva protesta en Cuba tienen estado de shock al mundo entero y mucho más a su presidente. ¿Por qué? Resulta que cientos de cubanos decidieron salir a las calles para protestar por la grave crisis económica y sanitaria que le atribuyen al gobierno de Miguel Díaz Canel. El detalle es que no solo es eso. También se suma la preocupante falta de alimentos, medicinas y otros productos básicos. Todo comenzó el domingo 11 de julio en La Habana, específicamente en San Antonio de los Baños y en Palma Soriano. Mientras la gente coreaba libertad, abajo la dictadura, patria y vida, las fuerzas de seguridad y los temidos boinas negras reprimían a los manifestantes. Esto obviamente generó altercados y varios heridos. Los disturbios quedaron registrados en redes sociales, pero luego los manifestantes y medios de comunicación denunciaron que las autoridades cortaron la señal de Internet y luz. Pero fue tarde porque no impidió que el mundo sepa lo que está pasando en Cuba. Y tampoco que varias personalidades, líderes políticos y artistas se pronuncien con la etiqueta SOS Cuba. Lo que comenzó en dos localidades, luego se replicó en 20 más. Incluso cubanos residentes en Estados Unidos también se movilizaron en el sur de la Florida, en apoyo a sus compatriotas. Según consignan los medios locales, a la protesta también se unieron venezolanos y nicaragüenses. Claro que también salieron cubanos en defensa del gobierno y se sumaron académicos, políticos y activistas sociales que manifestaron su rechazo ante las maniobras para intentar desestabilizar su país. A todo esto, ¿qué dijo Miguel Díaz-Canel? En la transmisión televisada, el presidente designado por Raúl Castro en 2018, dijo que en su gobierno estaban dispuestos a todo y que estarán en la calle combatiendo. Tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres si quieren enfrentar a la revolución. Y estamos dispuestos a todo. Y estaremos en las calles combatiendo. Así es, llamó a los revolucionarios a defender al régimen, lo que provocó duros cuestionamientos por supuestamente alentar a una guerra civil. Pero, ¿qué más dijo? Y que pretenden arbolar que desde una posición del gobierno de los Estados Unidos, muy preocupado por ese pueblo al que tienen bloqueado injustamente, es por donde se puede aspirar a la esperanza, al desarrollo y al progreso de un país como el nuestro. Esas son consabidas recetas hipócritas, discursos de doble rasero. Conocemos muy bien en toda la historia de los Estados Unidos hacia Europa. Lo que resulta impresionante es que esta es la protesta antigubernamental más grande que se registra en la isla, desde el llamado maleconazo. Cuando en agosto de 1994, en pleno periodo especial, el periodo de crisis económica que comenzó como resultado del colapso de la Unión Soviética en 1991, cientos de personas salieron a las calles de La Habana y no se retiraron, hasta que llegó el entonces presidente Fidel Castro. Dicen que las protestas en Cuba son muy inusuales y la noticia preocupa al mundo. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que el culpable sea Estados Unidos o el fallecido expresidente Fidel Castro? Déjame saber tu opinión en los comentarios y no olvides compartir este video. ¡Gracias!